Este domingo, en esta semana, una investigación de confidencial sobre los papeles de PDVSA. Venezuela confirma que Nicaragua violó los acuerdos entre estados al desviar la cooperación hacia canales privados. Estamos hablando de más de 3.400 millones de dólares. No son centavos. Galvaniza no es un ente privado. Es un ente detrás del cual se encuentra en un 49% el estado de Nicaragua. Y el estado de Nicaragua será, al final, el que va a tener que responder. ¿Por qué Galvaniza recurrió a la triangulación para exportar a Venezuela? ¿Y a cuenta de qué van a comprar azúcar Nicaragua a Brasil para llevarla a Venezuela? La única explicación es que ya hay coima. ¿Cuáles son las implicaciones de esta millonaria deuda con Venezuela? La macroeconomía nicaragüense yo creo que se va a ver bastante afectada. Para honrar esa deuda pública, vos solo tenés dos alternativas. O aumentar los impuestos y, en consecuencia, ya sufre Raimundo y todo el mundo. O disminuir los gastos en salud, en educación o hacer las dos cosas. El testimonio de migrantes haitianos y africanos, atrapados en Costa Rica por el cerco militar de Nicaragua. Nosotros estamos pasando una situación en una calamidad bien grave. Yo lo estoy viendo que nosotros estamos viviendo en infierno. La gente quiere conversar con el gobierno, el presidente de Nicaragua, para pedir un favor. Solo déjanos cruzar la frontera para pasar y seguir nuestra ruta. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Cadal 12.